¿Cómo están? Bienvenidos a Permanencia Involuntaria. Estamos haciendo este programa por lo pronto. Ascual Morones, ¿cómo estás, mi Pascú? Bien, ¿y tú, mi Faust? ¿Cómo andas? Bien, ¿qué me cuentas? También está Daniel Villamil con nosotros, mi Pascú. Es la primera vez que Daniel está aquí con nosotros. Sí, qué padre, qué padre. Estoy muy honrado de compartir este primer capítulo de Daniel. Mi Daniel Villamil es un conocido de hace mucho tiempo, es un amigo de hace mucho tiempo, muchos años, y colabora con Alta Fidelidad. Es uno de los colaboradores recurrentes de Alta Fidelidad, y pues nunca lo habíamos invitado. Y ahora dije, es el momento, porque Daniel tiene su expertise en cómics, en ciencia ficción, o sea, sabe muchísimo. Y dije, bueno, ¿por qué no lo había invitado? Pues ahora es el momento, mi Pascú. Ahorita entramos con Daniel y vamos a platicar sobre un par de temas antes de llegar con Daniel. ¿Qué temas tenemos? Bueno, Pascú vi una serie que la verdad me intrigó muchísimo, pero no pude entrarle. Ahorita nos va a comentar el que se llama Calls, de Apple TV. Y vamos a platicar sobre tantito, sobre Visa Rap, y lo nuevo que hizo este productor argentino, que de verdad me tiene sorprendido. Pero bueno, ahorita entremos a los temas en un ratito, mi Pascú. Saludos a Leo Trejo, a Catalina Acevedo, que se están incorporando, a Guadalupe Castillo. Saludos también a Gabriela Gutiérrez, a María Riaga, y a Leonila Torres. Bueno, Leo Trejo, saludotes. Está en dos lados, mi Leo Trejo. Muchísimas gracias. Compartan el programa, compártanlo en transmisión para toda la gente, para que lo llegue a más personas. Pascú, ¿cómo estás? ¿Qué tal esta serie de Apple TV que se llama Calls? Se llama Calls, mi Faust. La verdad es que estaba echando como el zapping, lo que le entra al zapping, pero en Apple TV. Y me aparecía mucho este tráiler, ¿no? Y me generaba inquietud, porque solo escuchaba como voces y veía algunas líneas que se movían. Entonces me dio como esta inquietud, esta curiosidad de saber de qué se trataba. Así que le entré un poco y me aventé la primera temporada, que son nueve episodios. Son episodios cortitos, mi Faust. El más corto dura, si no mal recuerdo, 13 minutos. Y el más largo, 20 minutos. Pero es una locura. Por lo que me cuenta, son puras conversaciones de teléfono. Sí, sí, sí. Me metí un poco a investigar para poder platicar acá con ustedes. Y está basada en una serie homónima francesa de Timothy Huchet. De ahí la adapta Fede Álvarez, el uruguayo, el director uruguayo, la adapta. Y es una coproducción entre Apple TV y Canal Más. Entonces generan estos nueve episodios, que como bien dices, Faust, es una conversación. O sea, ¿de qué va? Para los que no la han visto, son historias que tienen un toque de misterio, que puede ser también un toque medio paranormal. Y se desarrollan a través de una llamada telefónica. Bueno, de llamadas telefónicas. No ves nunca a los actores. Solamente son líneas que van moviéndose y van teniendo como relación. O sea, es decir, que de pronto puede asemejarse a la gráfica de voz que podemos ver cuando alguien habla por teléfono en el 911 y se ve así el efecto. Pero Pascu dices que también están animadas y que de pronto hay figuras y las figuras interactúan, ¿no? Ajá, exacto. O sea, como que no se van meramente por mostrarte cómo sería la gráfica de la voz al momento de la llamada, sino que juegan un poco dependiendo del capítulo. Mira, te voy a poner un ejemplo. El episodio 2 es el protagonista es Mark, que está interpretado. La voz es de Aaron Taylor Johnson, que participó en el universo de Marvel, como Pietro en la película de la era de Ultrón. Y entonces él hace cuenta que la historia va de que tiene una discusión porque se entera que su novia, ya esposa, creo que casi esposa, está embarazada. Él como que lo choquea la noticia porque es hijo de un papá ausente. Entonces piensa que no va a poder ser un buen padre y empieza a manejar. Recibe una llamada y entonces aparece el nombre de Mark en el centro de la pantalla y un círculo alrededor, que va haciendo como una especie de espiral. Entonces recibe la llamada de su esposa que le dice como de, oye, regresa a la casa, vamos a platicarlo. Hay una leve interferencia y cuando regresa a escuchar la voz de su esposa, ya el sentido de la conversación es completamente diferente. Entonces cambia un poco el sentido de la espiral y ahora lo que la esposa le está diciendo es que no había hablado con él en tres días. Entonces empieza a sacar mucho de onda y cada que tiene una interferencia al momento en que él va manejando y hablando ha pasado mucho tiempo. Entonces ahí empiezas a tener como qué está pasando. La primera llamada era a unos minutos de que se salió de su casa, la segunda ya pasaron tres días, la que sí ya pasó un año, la que sí ya pasaron tres años, la que sí ya pasaron doce años, entonces está bastante interesante. O sea, me parece como una serie medio experimental, ¿sabes? Como que sería, híjole, como reinventar las radionovelas, lo que se conocía en las radionovelas, porque no tienes nada más que lo que te está contando la voz, las expresiones, los sentimientos, la angustia, la felicidad, lo que te transmite la voz. La parte obviamente de la gráfica, de las líneas, te da como cierto sentido cuando empiezas a conocer de qué va la historia. Y es, no sé, me parece que es un proyecto medio ambicioso porque tiene actores y actrices de mucho renombre, te digo. Tiene a este Aaron Taylor Johnson, sale Lily Collins, Nick Jonas, Paul Walter Hauser, sale hasta Paula Núñez, la que era Barbie, en Amor en Custodia, sale Paula Núñez, está mi Pedro Pascal que sale interpretando a un chileno en uno de los episodios, sale Karen Gillian que es nébula también en el universo de Marvel. Es un proyectazo, es un proyectazo, de verdad. El creador se llama Fede Álvarez y, digo, yo no lo conozco, tiene por ahí un par de, From Dusk Till Dawn de la serie, dirigió un episodio, No Respires, pero esta tampoco, creo que esta no la vi, pero también es de terror, este, ¿qué otra cosa tiene Fede Álvarez? Estoy seguro que Fede Álvarez tiene algo más, ah, claro, bueno, es el guionista de The Girl in the Spider's Web, una película que está, pues, basada, supongo que es parte de la trilogía Millennium, bueno, de lo que es esta Elizabeth Salander, ¿no? ¿Qué otra cosa tiene Fede Álvarez? Pero me parece, o sea, me parece que... Sonó para dirigir, recién que fue todo el trip de Ben Affleck con su película de Batman, fue de los primeros nombres que llegaron a sonar en aquella época para hacerse cargo del proyecto de la película de Ben Affleck como Batman. Y dirigió también la película Evil Dead, por ejemplo. exacto. Sí, sí, bueno, suena increíble, Pascu, de verdad, la voy a ver y perdóname, perdón el protagonismo aquí de tu primo, pero si la quiero ver, creo que sí la quiero volver a comentar, perdóname. Sí, no, lo puedo decir, es que es muy interesante porque te digo, tú entras como a esperar que te sorprenda lo que te vas a encontrar y no sabes, el primer capítulo es muy chocante porque es como muy chocante porque de repente no sabes si lo que estás viendo es algo basado en la realidad o es una ficción, lo que empieza a pasar a los personajes, lo que viven y ya de ahí tomas vuelo y te las echas y como son cortitas, como son historias cortitas, tienen mucho sentido y están situadas como en cierta ciudad y cierto día, entonces ahí te van marcando como, no sé, esta historia se desarrolla el 28 de abril en Los Ángeles, esta es el tal fecha en tal, entonces te va dando como un poco de contexto de ambiente y te clavas, te clavas. suena bien, suena bien, saludos a Claudia Saucedo, dice mi primera vez en vivo, Oscar Minor, dice suena bastante bien, Elena Ramírez, dice suena muy interesante y Dana Espinosa, dice suena la dimensión desconocida más radionovelas, ya platicaremos después, la quiero ver y quiero también platicarla, quiero ser parte de esto, Pascú. Sí, lo hacemos, sí, sí, quiero ser parte de esto. Ya que la sepas, ya desarrollamos un poco más los temas porque son interesantes, tienen ese toque de misterio. No, 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 claro, me encantan esas historias, sabes que, es que no pude entrarle a muchas cosas que tenía ganas de entrarle porque todavía me sigo mudando, así el pretextazo, pero sí, es cierto, ya puse a mis hermanos, a ti no te tocó, ya terminamos hoy, pero sí fue todo un viacrucis y no te tocó a ti nada más por la pandemia, pero mis hermanos ya les tocó ahí los campechané para que me ayudaran. Estuvo bien, para que cargaran, quisieran un poco de cardio. Sí, no, bueno, sí bajé como 5 kilos, Pascú. Está bien, está bien. Súper bien, dice, así ya me siento como en mis 35, que baje otros 10 y me sentiré como en mis 29. Dice, VHS digitalizador, Fede Álvarez fue el que creó uno de los primeros cortometrajes virales de internet, Ataque de Pánico que se parecía un poco a Pixeles, hasta que se decía que había sido un plagio. ERG dice, ya no han hablado de Survivor, no, no hemos hablado de Survivor, Pascú, ha cambiado, ha cambiado algo, así yo, no, le dice así a tu sargento, no fue, no sé, se vio raro, ¿verdad? Así como, no sé. Ahí va mi sargento, ya es el capitán del equipo Jaguar, ahí va. Ándale. Oye, ¿sabes qué? Dice, Dago, ¿cómo se llama la serie donde la podemos ver? Se llama Llamadas y la podemos ver en Apple TV. Oye, pero fíjate que estuve, me estuve metiendo a ver un poquito lo que ha hecho, sargento rap, no me gusta, ¿eh? No, no lo siento, no lo siento con el mojo y con el flow, no lo lleva. Sí, sí le sabe, es decir, o sea, no te voy a decir que me pones a combatir con él y le gano, no, obvio no, pero no, 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 no me parece genial. Quien sí me parece genial, dime, dime, perdóname, dime, dime. Y así como ya, así cascarita de una anécdota ahí medio graciosa, tiene una canción con Franco Escamilla, ahí el sargento, y cuando estaban grabando ese video me habló así, oye, Pascu, no quiere salir en mi video, pero yo estaba trabajando y le dije, mi sargento no puedo, pero si hubiera salido, lo compartiría también. Está bien, no, está bien y seguro el tipo tiene su, su, su público y como dices tú, está bonito que en algún momento llegue alguien y no, oye, tú me cambiaste la vida y te diga eso, no es, no es cualquier cosa, yo lo sé, pero si lo comparo con otros artistas, no me encanta y con otros raperos aquí en México no me encanta y mira que hay una escena under y una escena de batallas de rap que desconozco totalmente en toda América Latina, pero hay cosas muy interesantes, no los conozco a todos, pero lo que he visto, no, mi sargento rap no está en ese nivel. Sí, sabes que está chido del sargento, bueno, ya para cerrar, que es como muy empático con la banda que quiere hacer música justo como con raperos que quieren empezar a hacer su música y es muy accesible de que si no tienes lana para rentar, él tiene un estudio, si no tienes lana como para viajar a Monterrey y te dice, invierte en tu vuelo y te duermes en mi casa, no hay bronca, ahí hacemos tu música y le echamos, eso está padre de él, es como muy empático con la banda que no tiene tantos recursos y quiere hacer rolas, entonces está chido eso. Pero lo creo, te lo creo, o sea, su calidad moral no está en juicio, pues, o sea, el tema aquí es su arte, mi Pascú. Sí, pero se ha rifado, se ha rifado. Sí, ¿sabes quién es? Qué un rifadaso en el tema, en el mundo del rap y del hip hop y el productor argentino Bizarrap, o sea, yo no lo conocí hasta hace un par de años que en Alta Fidelidad escribimos un artículo de él sobre, pues, ahora sí que el fenómeno musical que estaba siendo con toda la música que estaba produciendo en ese momento, sí, o sea, los videos alcanzando millones de vistas en poco tiempo, de hecho, ese artículo, te pusimos nada más Bizarrap y en Twitter así todo el mundo llegó a nuestro sitio nada más para ver, ¿no? Para ver cómo se hablaba bien de él, porque en realidad era una nota informativa y me clavé, me clavé con lo que hace el Bizarrap, ¿no? Tiene Bizarrap Music Sessions y tiene a varios artistas por ahí y ayer justamente sacó una nueva colaboración con una chica que es mexicana que se llama Snow The Product está padre, o sea, me gustó, me gustó, está bien, lo logramos, ¿no? Lo logramos, me gustó, sí, sí, esta chica es la mexicana y además se llama Sesión 39, bueno, me parece que está en inglés, Sessions 39 se llama el video, ustedes se meten y pueden poner Bizarrap o pueden poner Snow The Product y aparece el video y es esta mexicana que es de San José, como los tigres del norte, eso lo dice ella en el video, ya tiene mucho tiempo, bueno, desde 2011, al parecer tuvo un contrato con Atlantic Records en 2011 con su primer disco, yo no la conocía hasta ahorita, insisto, o sea, no es que esté muy clavado en el rap y aún así puedo hablar de mis sargentos rap, fíjense, pero, pues el video me gustó, me gustó el estilo de esta mujer, ¿lo pudiste oír de casualidad? Este no lo he escuchado a mi Faust, pero después de ese hit que tuvo la nota en alta fidelidad, me clavé para saber por qué se había generado tanto revuelo en su momento con el sitio y tiene muy buenas, o sea, tiene buenas mezclas, yo tampoco me considero un gran conocedor del rap, tengo como ciertas referencias de algunos que ahí medio conozco y he escuchado algunas canciones, no sé, Charles Sands, el alemán, o sea, tengo algunas referencias y justo Bizarrap tiene una rola con Alemán que fue la que me atrapó y empecé a escuchar un poco lo que hace y sí es un fenómeno, o sea, ahí me di cuenta que era un fenómeno a nivel latinoamérica muy importante, ¿no? Como que colaborar con Bizarrap, o sea, que te produjeron una de sus sesiones, es como, o sea, te pone como de calidad acá como un rapero. Sí, es lo que dice Snow en la canción, dice, pues yo tengo ya tiempo pero quiero pegar, ahora sí que quiero pegar a lo grande y con Bizarrap les da onda, o sea, es muy buen productor y como que levanta mucho a los artistas en lo que él hace. Entonces, bueno, Snow, The Product, es una mexico-americana en realidad, o sea, ella dice mexicana, pues sí, es de origen mexicano, pero nació en San José, California, aquí en este video rapeé en dos idiomas y la verdad es que si se siente que domina la lengua en los dos modos, de pronto a lo mejor tendrá alguna cuestión de sintaxis ya en términos puristas de Pascu, como rarona de que creció allá, pero muy ágil, o sea, mentalmente en dos idiomas, muy ágil, la verdad, me encanta, me encanta lo que hicieron, la verdad, pueden escuchar esto en YouTube, si les gusta el rap, obviamente, si no me van a decir qué porquería, como cuando hablé de Nathanael Kahn, me van a decir qué horror, si les gusta eso, métanse a ver Snow.product, Visa Rap, tiene como 7 millones de vistas y lo pusieron hace un día, entonces, tiene un jale impresionante, Visa Rap, dice por ahí, bueno, ah, pero antes de leer comentarios, apóyanos con sus estrellas, si nos están viendo en Facebook, pueden apoyarnos con sus estrellas, si nos están viendo en YouTube con el super chat, mándenos stickers, apoyen al proyecto, somos muchas personas los que estamos detrás, no solamente somos, estamos en permanencia involuntaria, sino los que estamos escribiendo en Alta Fidelidad, es todo un, es todo un proyecto mucho más grande y su apoyo nos viene muy bien, también pueden meterse a patreon.com diagonal Alta Fidelidad Magazine y ahí pueden ver cómo nos pueden apoyar, ahí también subo videos, se está generando una comunidad, todo, sí, se está generando una comunidad, todavía faltan muchas cosas, pero queremos hacerla crecer justo este año y les voy a ser sincero, la pandemia frenó muchas cosas, de todos los grandes proyectos, pero impresionantes, no les puedo decir que cortó las salas del proyecto, pero sí, sí fue un gran golpe, entonces todavía estamos todo en construcción, pero ahí van las cosas, saludos a Dago Reyes, Ricardo Reyes, también dice, vean Warrior, el Faust, mucha arte marcial y referencias a Bruce Lee, dice ERG, Sargento ha estado muy bien en Survivor, Leo Trejo, Monse, Monse te extraño y Monse le responde a mi Monse, yo te extraño Monse, también en el programa, pero te tengo todos los días en casa, dice Leo Trejo, digo, Monse le dice a Leo Trejo, yo los extraño más, Catalina Seveo, dice, ya llegué, estaba viendo Drácula de Gary Oldman, ya la vi de, ¿qué? Ya la vi la de Carlos Villarías y Lupita Tobar, dice, ¿quién más anda por aquí? Perdón, bueno, saludos a toda la gente que se está aquí incorporando, en fin, ahí está, ¿qué te gustó? ¿te gustó nuestro elemento de producción? La gente que lo está escuchando en podcast no va a ver el elemento de producción, va a haber otros elementos de producción, porque el podcast, que sea que está disponible en iTunes, Spreaker, en Spotify, y en Amazon Music y en demás plataformas, tiene otro vestido y tiene otra producción, pero la parte visual pues esa no la tiene, entonces pude meter, incorporar en la transmisión un videíto, ¿quedó bien o mi Fasco? ¿te gustó? Sí, se vio bien, se vio bien, me gustó, Faus, porque además ya, sí, te acuerdas que hubo una vez que intentamos igual hacer una animación y no quedaba muy bien, bien, me gustó. Bien, bien, lo logramos, pues otras veces nos sacó, creo, ¿no? Bueno, pues muy bien, vamos al siguiente tema y quiero presentarles a Daniel Villamil, Daniel, ¿cómo estás? Hola, hola, gracias por la invitación, ¿cómo están? No, pues gracias a ti, mi Daniel, o sea, creo que te tenemos muy desaprovechado, pero pues ya estás aquí y para hablar acerca de Falcon, de Falcon, and the Winter Soldier, la serie más reciente de Marvel, ahorita lo platicamos, digo, quiero, quiero escucharlo, a Pascu y a mí nos gustó, eso ya lo hemos platicado, yo creo que a ti también, por lo que intuyo en los comentarios, nada más, no sé qué tanto y después, y no hemos platicado el final, que ya me he hecho el final y me emocionó, fíjense, me emocionó el final, entonces, The Falcon and the Winter Soldier es una película, obviamente ocurre después de que los venga, se muere Iron Man, de que regresan todos los que se fueron, ¿no? ya no están muertos, ya no andaban tampoco de parranda, pero regresan, el mundo se trastoca, el Capitán América se va al pasado, vive su vida, se muere y no hay Capitán América y hay un caos terrible porque los que regresaron después del chasquido de Thanos, pues no se hallan y luego van y desplazan a otros que ya estaban en su lugar, es decir, yo tengo una familia, de mi familia se van la mitad y de pronto hay unos refugiados de otros países y como que me abro y empiezo a decir, ay sí, todos somos una comunidad y vive el mundo, entonces vénganse todos a mi casa, entonces estamos conviviendo, digamos, con unos, no sé, qué te gusta, con otros inmigrantes de otros países y de pronto regresa la familia completa y pues les tienes que decir adiós y los que estaban en tu casa pues ya no tienen lugar y es todo un caos, más o menos, ese es el contexto del Capitán América, bueno, de Winter Soldier y de Falcon o de Falcon and the Winter Soldier y no hay Capitán América, no hay un personaje que una a la nación y mi Falcon pues está como de renegado, como que no quiere asumir su papel, como que no, pues yo, ok, yo me voy a mi barquito con mi hermana, mi barco pesquero, ¿no? este, mi soldado del invierno está tribulado, mi soldado del invierno está en terapias, en sesiones porque mató a mucha gente y todavía no puede con él, su pobre, ¿no? y en ese, ahí, ese es el contexto de la historia y después vamos a ver que hay otros supersoldados, hay el suero del Capitán América que lo hace un supersoldado, se lo roban unos sujetos y son unos terroristas o disidentes que quieren que el mundo pues siga con las fronteras así como abiertas y no como era antes del chasquido, es decir, no quiere que se establezcan políticas de migración duras y que todos los inmigrantes se regresen a sus países porque entonces esos inmigrantes pues ya tampoco tienen un hogar y van a quedar bailando y este es el contexto de la serie a ver, mi Daniel Villamil opinión en general, ¿te gustó la serie? ¿qué piensas de ella? Me gustó mucho la serie, para mí empieza más lento que WandaVision, sí, el primer, creo que el problema del primer episodio es que tiene una gran secuencia de acción, te establece bien qué está haciendo Bucky y de repente como que se pausa todo y al final qué padre que sale Johnny Walker y que ves que ya ahora hay un nuevo Capitán pirata pero oficial pero aún así algo les falló ahí en la edición probablemente se habla mucho que tuvieron que sacar temas por cuestiones de la pandemia que los reshoots quitaron una trama sobre un virus que como que no era buen timing hablar de virus y vacunas en este momento y queda anticlimático ese primer episodio rarísimo sí, muy raro ese primer episodio casi la riegan porque además parece que es un drama aquí súper psicológico y muy clavado y sí, tienes razón hay algo que se atora y no tiene la frescura de Wanda sí, tienes razón ni tiene el toque Daniel, no sé si lo piensas así, de las otras películas tampoco no tiene ese toquecito ¿no? es que lo tiene al principio y luego como que se les pierde en ese primer episodio pero del segundo en adelante va hacia arriba va hacia arriba y cierra muy bien la serie entonces es un fue un gran acierto que del segundo en adelante sí lo supieron editar mejor quizá le habría convenido que al igual que WandaVision sacaran dos al principio porque sí es un comienzo bastante extraño pero sobre todo el arco de redención bien que mal de Johnny Walker para mí fue muy bien tratado y no es el villano te cae mal porque dices no es que nadie puede ser como Steve para ser el capitán pero es parte de la trama que conozcas que sí puede haber un nuevo capitán aunque obviamente no es Johnny a mí me caía bien mi Steve la verdad es que sí era moralmente bueno era un tipazo es insustituible Daniel o sea sí es complicado llenar sus zapatos fíjate sí de hecho creo que como puede ver Tim Cap pero y es lo interesante o sea juegan mucho como en el cómic siempre es el cómic más político de Marvel digo el primer número era totalmente vamos a la guerra y vean como nuestro super soldado acaba con Hitler y en los 70 cuando empieza todo la contracultura es el primero en renunciarle al gobierno Steve porque ya no está de acuerdo entonces siempre ha tenido ese toque de política que aquí lo trasladan muy bien claro y lo podemos ver en Civil War o sea esa esencia de la que estás hablando se capta muy bien en el cómic de Civil War de tal manera que el Capitán América dice esto no es la libertad esto no es por lo que estoy peleando ¿no? exacto y te lo ponen desde Winter Soldier digo no sí la segunda sí 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 porque él no está de acuerdo en que ataquen antes de que se cometa el crimen que es lo que quiere hacer SHIELD exactamente entonces es un tipo interesante muy bien Pascu de nuevo opinión sobre toda la serie en general no yo soy team Daniel team Faust creo que me terminó gustando me terminó gustando también tuve muchas dudas que lo platiqué contigo Faust la primera vez del primer capítulo sí me parecía que estaba ahí como medio mocho como que eran como pedazos de tramas que intentaron hilar para que tuviera como cierto sentido y entregarlo y como bien decía Daniel a partir del segundo ya agarra un ritmo que se vuelve o sea te deja como con ganas de creer un poco más de la serie conocer un poco más de lo que está viviendo del proceso de este Sam de este proceso también de redención que tiene Bucky pero creo que al final se cumple el objetivo en estos episodios yo quedé satisfecho con el final la verdad es que tenía mucho miedo igual que con el de WandaVision no sabía si me iba a terminar de encantar pero le di visto bueno palomita manita arriba al final y justo lo que hablábamos un poco antes de iniciar la transmisión me sentí muy satisfecho con la con este nuevo Capitán América cuando llega ya Sam y aprende y como que termina por entender la responsabilidad que él recibió de parte de Steve cuando le da el escudo y cuando ya asume y entonces se da cuenta que él no tiene que llegar a satisfacer a todas las personas que tiene alrededor sino este proceso como de reflexión interna que tiene Sam de saber que él va a estar ahí y va a representar lo que él es sin tener super fuerza sin tener el super suero sin ser blanco sin tener ojos azules pero él está seguro de lo que es y eso es lo que va a transmitir y entonces la gente empieza a volver simpática con él a pesar de que obviamente habrá muchos que estén en contra de que exista un Capitán América de color entonces me parece que está muy bien llevada la parte de de la aparición ya de Sam y lo que platicaban ahorita la parte política que se desarrolla alrededor y ese bonito speech que tiene al final del capítulo me pareció muy bonito y creo que es una buena entrada es una buena puerta para lo que viene en la nueva película del Capitán América ya con Sam ¿sabes? esa parte del discurso de pronto se me hizo too much o sea está bueno está emotivo y entiendo por qué lo hacen pero me parece too much pero bueno tiene muchas cosas buenas ¿sabes? ¿sabes? ajá dime dime no sabes que voy a corregir eso no fue la parte más emotiva la parte más emotiva fue la del museo esa sí fue mi parte emotiva favorita cuando ayuda a reivindicar a las personas que fueron ocultas por el gobierno por muchos años por no ser quizá los ciudadanos correctos o los que tenían que mostrarse como la cara de un país cuando logra reivindicar a esta persona para los que no la han visto no les voy a decir para no quemarles todo ahí toda la trama cuando logra reivindicar a esa persona frente a la sociedad ese sí fue mi momento favorito es que tiene esos momentos son bonitos o sea de los héroes que caen en desgracia o el héroe caen en desgracia que fue olvidado le hicieron alguna injusticia o cometió algún error como mi Walker el Capitán América el Capitán América nuevo o como también Bucky y en la creo que en la serie los dos personajes tanto Bucky como Walker tienen un momento bonito tienen un resurgimiento padre me gustó en general cierra muy bien Daniel yo prefiero Wanda o sea me parece muy superior o sea como que es divertida es entretenida es profunda es una locura esta no me desagrada pero Wanda me parece que tiene algo especial no sé qué opinas es que Wanda es bien arriesgada en muchos aspectos o sea no nada más es totalmente diferente a lo que habían hecho en las películas sino que se agarran series que el público al que va dirigido no las vieron o sea yo vi repeticiones en el 4 de todas las series que parodian de los primeros 3 episodios pero por ejemplo amigos decían es que ¿por qué están haciendo esas series que ni nos tocaron? eso fue un movimiento arriesgado pero creyeron en su historia y por eso tienen ese éxito porque se salen un poco de lo de siempre te dan una buena trama tiene todo el duelo que tiene Wanda como y al fin se transforma en la Scarlet Witch porque todo el mundo bueno los fans de cómics dicen ah pues es la Scarlet Witch pero nunca la habían llamado así hasta ahorita ya tiene el título que a lo mejor no es mucho pero es padre ver como ya tiene su lugar digamos como super heroína ahora quizá villana o a ver como lo manejan pero eso es lo padre de WandaVision y esta sí Falcon si es más en la línea normal de las películas de hecho tiene cositas que recuerdan mucho a la de Winter Soldier por ejemplo la parte de espionaje con Sharon que me parece muy padre que ojalá no hubieran anunciado que ella iba a salir porque creo que así el giro de Tuark hubiera pegado más padre porque si está medio telegrafiado pero está bueno y por ejemplo Sam me gusta mucho que lo conocimos como consejero de veteranos y nuevamente tiene ese rol con Bucky y con el mismo Isaiah o sea les ayuda a superar esos traumas que traen ahí y en el speech sí rayo un poquito pero está bien ejecutado o sea está en la delgada línea de dos segundos más si hubiera sido Too Much pero también si no lo ponías le hubiera faltado eso porque es parte del capital pero ahí se demuestra que él sí ha tenido también su crecimiento y a base de hablar es como es la nueva generación de héroes que tanto mencionan al principio incluso la la terrorista claro oye breviario cultural sobre Marvel mi Sharon Carter es sobrina nieta de Peggy Carter sí o no sobrina sí eso es sobrina sobrina nieta o sobrina o antes era sobrina pero ya con tantos cambios no estoy seguro ya en qué grado van pero era sobrina ok ok está bien está bien sí 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 pero no es de línea directa eso sí lo tenemos claro y por qué lo menciono porque hay una serie que es un es anterior bueno o sea sí está está balada por Marvel pero no entró dentro del universo que estamos viendo ahorita de Disney que se llamaba Agent Carter yo no he visto la serie de tal manera que no sé si va alineada con lo que está ocurriendo ahorita pero me parece que si se ve la serie creo que tiene muchas referencias o sea está bonito pues es parte del universo pero no sé qué tan qué tan sólida está Daniel es muy buena serie también es diferente es superior a Agents of S.H.I.E.L.D. que esas sí van de la mano y curiosamente de los personajes de esa primera era de series de Marvel es la única serie que sí tiene un personaje que importan a las películas que es Jarvis Jarvis sí aparece en Game y de los otros personajes que salieron en las series nadie lo respetan digamos para el universo fílmico entonces creo que esta podría considerarse que sí más tomando en cuenta que los escritores son los mismos de la trilogía del Capitán América sí bueno pues ahí está esa referencia ese toquecito Pascu es superior a WandaVision o WandaVision muy superior o las dos ahí se van no si primero debo aclarar que mi crush de Marvel es la gente Peggy Carter vi sus dos temporadas y me sentí muy triste cuando la cancelaron me sentí muy mal porque a mí se me estaba gustando mucho tengo mi fungo mi fungo aquí mira de la gente Peggy Carter y a mí Tim Daniel me gustaba esa serie y como bien dice sí es una que tiene referencia a Endgame y respecto a la pregunta ya mi Faust me gustó más WandaVision sí soy más como partidario de la gente que se atreve a construir cosas nuevas y creo que se atrevieron mucho en el formato de cómo nos presentaron WandaVision y les terminó quedando un producto muy sólido muy muy bonito muy redondo por así decirlo entonces creo que valoro mucho esa parte porque sí si te clavas a ver Falcon and the Winter Soldier sí va más vinculado a lo que veíamos en las películas del Capitán América no te queda más como esa sensación incluso en las escenas como de pelea esta pelea que tiene el último episodio contra este personaje que ahorita se me fue es un hombre que pelea contra Steve Rogers en la película de Winter Soldier o sea como que tienes esas similitudes que te hacen como plantarte mucho en el universo de lo que pasaba en esas películas del Capitán América y en WandaVision como estar abierto a lo que te pudieras a lo que te iba a sorprender en la pantalla porque era algo completamente diferente a lo que veíamos en Marvel entonces creo que ese valor que tuvieron para crear esa serie así merece que yo me quede con WandaVision hasta el momento sí las dos me gustan pero sí WandaVision me emocionó mucho y me parece muy super conceptualmente pero las dos no me desagradan ahora me emociona mucho más WandaVision porque está ligada con Doctor Strange y con esta locura que de universos paralelos y todo eso entonces me emociona me emociona creo que aquí en WandaVision no sé qué opinen Daniel y Pascu pero creo que en WandaVision tenemos un un destello un glimpse iba a decir pues sí como un destellito de hacia dónde van las cosas Wanda es un personaje súper 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 poderoso que podría destruir el mundo entonces quizá ahí esté la clave del villano vemos al final también que hay por ahí algunos alienígenas tan involucrados ¿no? ¿cómo? no lo sabemos y sabemos que está Doctor Strange también se menciona entonces como que el puente hacia el siguiente conflicto me parece un poquito más claro mucho misterio pero un poquito más claro que en Capitán América como que en Capitán América no entiendo Sharon Carter después cuál papel va a tener o sea sí sé que va a vender muchos secretos y tienes un personaje malvado es un genio del mal pero no no la siento con tantas conexiones a menos de que estoy esté obviando algo Daniel ¿qué opinas? creo que es parte de de las sorpresas que quieren manejar al final igual viéndonos al cómic si tiene ya este bagaje de fue mala al final del día ella es quien técnicamente mata al Capitán en después de Civil War entonces lavado cerebro y lo que queramos pero pero es ella entonces aquí pueden jugar que puede ser un scroll puede ser que le lavó al cerebro Simo puede que sí quiera venganza después de que la olvidaron los los demás Avengers y y está padre además una de las series anunciadas por por Disney es Armor Wars que en los cómics es alguien se roba la tecnología de Tony y todo el mundo ahora trae armaduras él tiene que ir a pelear y Roddy va a ser quien haga esta función en la serie que tiene un cameo al principio de de Falcon entonces puede que ella sea quien venda las armaduras de Tony puede que esté en Secret World Secret Invasion que es la otra serie de Disney con los Skrulls hay para donde usarla pueden ya meter a los Dark Avengers a los Thunderbolts que son como versiones malas de los Avengers pero que buscan redención o sea por lo menos aquí ya tienen a Simo y al USA Agent entonces va están armando algo interesante ahorita en Marvel ok suena bien también viene la película The Eternals o sea hay muchos frentes Daniel o sea como por donde nos van a atacar Eternals esa fíjate que creo que si es el primer la primera producción de Marvel que si les puede salir mal porque es un concepto interesante pero quedó inconcluso por Kirby o sea Kirby dijo no imagínense estos megaceres pero Kirby era persona de que buenos conceptos traes que padre dibujas pero la escritura no se le dio por eso tenía que ser dupla con Stanley y cuando y esta parte es de él solo nunca termina de cuajar y entonces quien sabe como vayan a manejar a los a los Eternals creo que por eso se están pegando aparte por puestos de producción como está ahorita le están metiendo más interés a las series por ejemplo el último episodio de Falcon lo único que no me gustó fue la coreografía de peleas ya en la calle como que ahí no hubo tanto presupuesto o tiempo de ensayo porque si lo comparas con las anteriores queda muy pobre y hasta creo que la oscuridad es para que no se vea sí verdad eso es una buena observación sí es cierto sí pero qué tal cuando sale mi Capitán América Pascu no lo adoras cuando sale con el escudo mi Sam dije ay qué buena onda ya le tocaba y de pronto cuando saca sus alas dices ay y de pronto cuando se mete al agua dices no bueno todo terreno yo quiero ser su amigo o sea que me salve ¿no? sí no está impactante sí yo me gustó o sea me gustó la aparición ya de Sam como el Cap creo que sí fue muy como icónica muy importante pero pero sí siento que como dices tú Faust el camino que te traza esta serie no es tan claro dentro de lo que podemos decir nosotros claro como el de WandaVision hay que rascarlo un poco más pero también creo que sí hay bastantes cosas interesantes que nos puede plantear o sea qué va a pasar con el Barón Simo con el US Agent ahora como decía Danel va a ser el paso hacia ver los Thunderballs no sé sí me da bastante intriga saber hacia dónde va a terminar ese camino justo por eso porque no sé tanto o sea sí sé que en WandaVision voy a ver al Doctor Strange y que voy a ver multiversos y que quizá está conectado con Spider-Man esa parte sí me emociona pero como que hay un poco de misterio sí o sea como que me atrae ahí de decir quiero saber qué va a pasar con quién se va a conectar en qué momento va a estar Loki la serie de Loki va a tener algo que ver con esta la de She-Hulk que ya recién también empezó a grabar va a tener algo que ver con esta entonces o sea Marvel te bombarda bombardea y o sea me parte la psique no puedo con tanto Marvel Ricardo Reyes dice WandaVision son varias capas mezcladas en todo en lo visual en la historia en la música en el desarrollo Dago Reyes saludos a Dago Reyes dice cuántos capítulos fueron en total yo me quedé en el primero son seis ¿no? son seis capítulos? sí sí de Falcon and the Winter Soldier Sol Romo está buena la serie y esperamos más el Ru dice Oli Diana Esavedra dice hola a todos los permanentes involuntarios dice Faust Agent Carter es lo que le pasa a Peggy después que muere Steve ah mira si es cierto claro 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 sí yo soy Dogman Falcon la verdad no está buena dice bueno está bien Dago Reyes Pascu que buenos comentarios sobre la propuesta que tuvo WandaVision y Falcon no tanto excelentes puntos de vista dice Ricardo Reyes también están los Young Avengers ay Nayeli nos mandó un sticker nos mandó un este un personaje haciendo el signo de Shaka con su mano diciendo está cool doing a Shaka with a hand saying cool gracias Nayeli gracias un gran abrazo oigan comentario para cerrar que que es lo que viene ahorita para Marvel o que es lo que creen ustedes que viene está abierta interpretación es una pregunta muy abierta y es a propósito Daniel comentario final están si tenían un camino de la fase 4 la situación actual los está creo haciendo replantear ya vieron que las series están siendo un buen éxito que no necesitan invertirle tanto que creo que va a ser algo fundamental ahorita y que pueden emplear la tecnología que aprendieron con The Mandalorian para que se vea todavía más real y no tener los megasets que importante eso y se ve increíble además con la pantalla además yo creo que hasta como actor te hace sentir mejor Daniel lo acaba de declarar Iwan McGregor me gusta más esto porque se siente real no es tan artificial como cuando hice las precuelas y eso es algo que él se quejaba lo podías ver en los DVDs es que todo es verde que aburrido pues si hay un sketch en Saturday Night Live con me parece Jude Law que es como un green screen y está él como en un avión y le acercan bolas ahí de unicel para pegarle y le dicen esto es un una nave enemiga te está atacando esto es fuego y no ves nada el otro está todo inventándolo con bolas de unicel en medio de una pantalla de color verde chafísima pero bueno muy bien Pascu comentario final yo creo que viene una también coincido con una reconstrucción de esta cuarta fase derivada de la pandemia creo que ver lo que lo que ha significado tanto WandaVision como la serie de Falcon and the Winter Soldier en Disney Plus como aumentaron suscriptores en la época en la que se estrenaban los episodios si le ha hecho replantarse a Marvel y a Disney cómo es que van a manejarnos sobre todo si aún no se puede asistir a los cines que al final termina siendo una gran pérdida para estas grandes producciones yo creo que si están en un proceso de replantarse varias cosas de meterle más a las series y ver con estas películas que ya tenían hechas ver qué tal les va en la época pandémica ya veremos qué tal Black Widow Eternals la de Shang no me acuerdo qué y Los Diez Anillos que se muere por ahorita el nombre a ver qué tal Shang-Chi a ver qué tal les va con esas películas y creo que creo que Loki va a estar buena creo que a la de Loki le tengo fe le tengo fe al personaje de Loki es de mis favoritos en el universo cinematográfico pues creo que lo está haciendo muy bien Marvel y me está emocionando mucho más esta nueva etapa esta nueva fase me está emocionando más que la anterior o sea creo que la experiencia que ganaron con lo anterior es muchísima con las posibilidades que les están dando las series me parece que puede ser algo espectacular lo que van a hacer entonces estoy muy contento en cuanto a entretenimiento se refiere me está gustando mucho creo por ahí que Disney va a empezar a ganar terreno y también otras compañías de streaming creo que Apple TV está pequeña todavía en cuanto a suscriptores pero lo que está mencionando Pascual las series que tiene son grandes o sea tiene Ted Lasso es una gran serie The Servant que no yo no daba un peso por ella en un principio dije no va a funcionar porque es Shyamalan se le va a caer de pronto sigue y se mantiene fuerte Colt de la que está mencionando Pascual también está buena y el hecho de ponerte episodios semanales me gusta más me cansa mucho lo que hace Netflix de órale todo de un jalón creo que esto ya no puede ser o sea ya no te puedes enviciar así todo el fin de semana con tantas ofertas y me gusta poco a poco personalmente esto obviamente estoy futureando pero creo que Netflix tiene que replantear próximamente sé que tienen los números y lo que hace Netflix es por algo y les funciona por números pero creo que Disney está yendo un paso adelante muy fuerte HBO sigue muy fuerte y creo que Apple también va a empezar a hacer su upgrade Amazon Prime me parece que está como raro pero como el negocio es la venta de muchas otras cosas siento que no le va a afectar tanto oye Faust dímelo por cierto para culminar tu para redondear tu comentario mejor dicho yo sé que esto te interesa porque el 4 de mayo que si no mal recuerdo es martes se estrena The Bad Batch en Disney Plus ah claro entonces ya viene viene más Star Wars está bien está emocionante está bueno por lo menos son series que veo y siento que no estoy perdiendo el tiempo y que hay algo más interesante en Netflix de pronto digo ya son 4 capítulos esta serie está mediana y es terrible entonces perdón bueno nada más rápidamente para presumir que estamos con nuestra nueva tecnología aquí en permanencia involuntaria y que Pascu habló sobre la serie Calls pues les voy a poner nada más ahí mientras estamos platicando mientras nos estamos despidiendo efectivamente el trailer de la serie Calls para que lo vayan viendo mientras nos despedimos que insisto no Pascu bueno no insisto yo Pascu lo comentó son puras imágenes es una conversación telefónica no salen los actores y lo que vemos son puras imágenes insisto parece como que es una línea de audio como dice Pascu pero la línea se va transformando en otras imágenes pero digamos son puros gráficos y eso suena sumamente interesante gracias a la gente que se estuvo aquí incorporando gracias a Daniel Villamil oye dales tu tu twitter Daniel Villamil si se sacan de donde acaban de entrar y no saben que están viendo porque hay unas líneas ahí y nosotros en chiquito es la serie Calls de Apple TV para que vean como más o menos nos la presentan visualmente Daniel Villamil muchas gracias dales tu twitter o tu instagram donde quieres que te sigan es igual instagram y twitter es arroba danguki y twitter te lo voy a poner de cine series y demás y en instagram básicamente son fotos de mis juguetes entonces espera te voy a poner como twitter ustedes ahí está voy a poner aquí a Daniel nos voy a sacar del modo de la serie de Calls lo voy a parar tantito para que vean a Daniel Villamil entonces arroba danuwoki síganlo en twitter y en instagram Daniel también tiene muchas cosas de cultura mucho contenido al respecto sabe mucho escribe en alta fidelidad magazine síganlo tiene ahí muchísimas reseñas muchas gracias Daniel por haber estado aquí por aceptar la invitación no esperemos que sea más seguido mi Daniel al contrario gracias y ahora sí que cuando guste y mi pascu como siempre muchas gracias aquí está tu twitter mi pascu tú también pascu instagram pascu instagram es igual instagram es igual no sí son iguales y nada más para los que preguntaban de qué tengo la espalda que les genera intriga son como 400 funkos como 700 películas y como 400 legos ahí aventados los voy a subir a instagram como Daniel voy a empezar a subir ahí para que vean mi adicción a comprar esas cosas pero eso es lo que tengo para los que preguntaban está muy chistoso que están están los quién está en los tamales ahí es tú o Daniel pero está muy chistoso está súper serio hablando de si estás hablando de los funkos y todo y el de los tamales ahí y bueno el del pan gritando el del pan bueno y aquí el trailer de apple tv sobre la serie ya se fue ya se nos fue el trailer pero sobre la serie está interesante los gráficos y me parece un poco perturbador fíjense ve la faos y la platicamos si oigan bueno pues síganme a mí en instagram twitter también como arroba fausto ponce twitter e instagram arroba fausto ponce gracias a la gente que estuvo aquí con nosotros muchísimas gracias angélica zamarrón dice hola por fin coincido con el programa saludos también yo soy docman docman dice genial patricia torres carter le mandamos un enorme enorme saludo chau chau